Suscribimos un sirenito, justo al aire se ha empezado Con la cara del sirenito, pero con la de tu cara Pero con la de pescado Pero con la de pescado Esta historia de un sirenito, que les me voy a contar Esta historia de un sirenito, que les me voy a contar Al hombre y una fiera y tu amor es lo demás Al hombre y una fiera y tu amor es lo demás Digo pesado, amigo pesado, amigo pesado El sirenito, que les me voy a contar Es una fiera y tu amor es lo demás El sirenito, que les me voy a contar